¿Qué tal fanáticos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal El Garage. El día de hoy me encuentro con los amigos de Chevrolet Tlanepantla. Vamos a hacer la reseña de uno de los vehículos más emblemáticos de aquí de la marca. Y que por cierto ha tenido una mercadotecnia muy buena desde que salió. Me refiero a este vehículo que está a mi costado y la Cheyenne Apa. Así es, estamos frente a la Cheyenne LT cabina regular 4x4. Así es que te invito a conocerla para ver si es el vehículo indicado para ti. Es un vehículo de trabajo, esta pick-up bastante poderosa. No sin antes recordar que te suscribas a este canal El Garage para hacer que sea la comunidad. Hablar de autos, pasar un rato ameno y sin más comenzamos. Bueno fanáticos, ya me encuentro frente a este vehículo, uno de los vehículos más emblemáticos de la marca del Corbatin. Y me refiero a esta Cheyenne en su versión LT, la más básica 4x4, cabina regular. Y que va a tener en el corazón este vehículo. Bueno, se va a desplazar por medio de un motor V8 de 5.3 litros que nos va a entregar 355 caballos de fuerza. Un torque de 383 libras-pie. Todo esto va a venir acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades. En ficha técnica nos marca que el vehículo va a tener un consumo en ciudad de 8 kilómetros por litro. Así es que bueno, para que lo consideres, al momento de hacer tu compra y vamos a conocer más detalles del auto. Bueno, ya que te platicé del corazón de este vehículo, vamos con el frente. Porque es un frente muy imponente. Empezando por el Corbatin de Chevrolet en este color dorado bastante grande. Donde vamos a encontrar dos embellecedores en color cromo. Y una parrilla bastante ancha tipo rejilla. En este color negro piano. Que le da un muy buen diseño. Nuestros faros vienen por iluminación en LED. Unos faros muy pequeños. De hecho, no sé si en el video se distinga, pero en verdad son muy pequeños. Incluso son mucho más grandes los faros de AB o de Onix que los de esta Cheyenne. Pero van a iluminar muy bien. Porque además encontramos proyector que le va a dar todavía una mejor iluminación. Además de que encontramos acabados en color metálico y acabados en color cromo. Para el tema de la direccional, quiero que veas porque viene aquí un emblema con el logo de Chevrolet. Que también le va a dar un muy buen diseño. Toda la iluminación exterior e interior viene por cargo de la tecnología LED. En la parte baja ya de nuestra fascia encontramos una extensión de la parrilla con esta moldura en color negro mate. Y una moldura bastante ancha también en color cromo. Que va a ir de costado a costado. Y en cuanto a nuestro cofre, encontramos estas líneas de carácter muy robustas. Aquí obviamente tenemos un motor V8 y viene esa robustez. Además de que vamos a tener cierta aerodinámica. Se ve bastante bien. Y bueno, desde esta otra vista, vámonos a otro ángulo para ver qué más nos ofrece. Ok, ya me encuentro arriba de esta Cheyenne y quiero que veas la bienvenida de cortesía. Todavía no enciendo el vehículo y así es como nos recibe. Vamos a encenderlo para ver todo por completo. Bueno, de entrada se escucha el poderoso motor V8. Lo cual está bastante bien. Y vamos a empezar a platicar de los interiores. Porque tenemos, a pesar de ser una pick-up de trabajo, pues viene con bastantes lujos. Obviamente es una Cheyenne. Y ahorita pues también vamos a ver el tema del precio para que tú sepas en cuánto está. Y bueno, empezamos por este volante forrado en piel, completamente redondo, donde encontramos prácticamente cuatro brazos. Porque aquí tenemos un espacio flotante, tenemos unas molduras en color metálico. Del lado derecho tenemos los botones para interactuar con la parte multimedia. Del lado izquierdo tenemos para el tema de la velocidad crucero. Tenemos un clúster completamente digital a color que tiene muy buena definición. 12 pulgadas. Todo lo vamos a encontrar completamente digital. Así como está ahorita, tenemos del lado derecho las revoluciones y del lado izquierdo el indicador de la velocidad. Y bueno, vámonos a la parte de nuestra pantalla de infoentretenimiento. Ok. Ahí está nuestra pantalla de infoentretenimiento. 13 pulgadas. Una pantalla bastante grande. Pero a la vez con un diseño minimalista. Que tenemos un rectángulo a final del día. Tenemos integración con Android Auto, Apple CarPlay. Lo cual está muy padre. Tenemos también este diseño en color negropiano. No sé si se alcanza a ver este diseño que cubre prácticamente toda la consola en color negropiano. Tenemos en cuanto a los acabados, plásticos suaves. Son plásticos suaves para esta versión. Y tenemos una moldura. Me voy a acercar para que la veas. Es una moldura que asemeja tipo madera. También se ve muy bien porque aparte es este acabado como brilloso. Y abajo encontramos una moldura en color cromo. Tiene un juego bastante lujoso el interior de este vehículo. De hecho, en el interior pareciera no ser una pick-up de trabajo. Encendido por botón. Y tenemos también el aire acondicionado. Aire acondicionado de doble zona. Y también nuestros botones para las asistencias. Asistencia de abandono de carril. Para el parqueo. Tenemos también para el tema de abrir nuestra parte de la cabina. Tenemos control de tracción. Y tenemos auto hold. Ok. Bueno. Obviamente una perilla también para poder manipular opciones de la pantalla de infoentretenimiento. Tenemos dos puertos USB. Tipo A y tipo C. Lo cual está muy bien. Y los botones para cuando queramos hacer algún arrastre. Ok. Bueno. ¿Qué más vamos a encontrar? Tenemos aquí el sistema OnStar. Eso está muy bien. Ya hemos platicado en este canal del sistema OnStar. Si no has visto ese video. Te invito. Perdona que lo veas. Porque está muy interesante. Iluminación interior. Viene también en LED. Y tenemos aquí nuestros espejos de vanidad. Pero estos no vienen iluminados. Ok. El color del cielo. Es un color gris oscuro. Lo cual le da cierta sensación de encierro. Pero si tú te has subido alguna vez a una pick-up. No importa el modelo. Como que dan esa sensación. De estar encerrados. Es muy común por ejemplo subirte a una pick-up. De una grúa. Si se te descompuso tu carro y viene el de la grúa y te subes. Como que hay esa sensación de oscuridad. Y bueno. Pues todavía el cielo nos da esa sensación. Vamos a la parte de los asientos. Está interesante. Tenemos asientos en tela. Los asientos digamos que del copiloto y del conductor. Vienen con cabecera ajustable. Y tenemos esta consola donde encontramos espacio para dos portavasos. Espacio para poder poner objetos. Y de hecho si abrimos aquí tenemos mucho más espacio. Pero esta misma consola. Si nosotros la subimos la podemos convertir en un tercer asiento para pasajero. Y que de hecho viene su cinturón de seguridad de tres puntos. Lo cual es un acierto. Porque luego vienen varias personas obviamente para bajar la carga. O si quieres este vehículo de repente usarlo para tema familiar. Pues tiene que ser una familia muy pequeña. Porque solamente caben dos ocupantes. Tenemos seis bolsas de aire para este vehículo. Y básicamente esto es lo que nos ofrece en el tema de las puertas. Quiero que veas porque tenemos también acabados en este tipo madera. Con esta moldura en color cromo. Tenemos acabados acolchados. Pero ya esta parte viene en plástico un poco más rígido. Nuestra manija en color metálico. Tenemos el botón para los seguros. El botón obviamente pues para los vidrios. Que solamente tenemos dos vidrios eléctricos. Y para poder ajustar nuestros espejos laterales. Espacio para poder poner botellas. Y que te parece si probamos aquí el tema del audio. Vamos a ver si podemos ver cómo está el tema de nuestro volumen. Para contarte un poco la experiencia. Ok, vamos a bajar. Y vamos a ver si hay alguna estación. Ok, vamos a probar aquí el audio. Bueno, ya sabes que nunca dejo la canción. Porque YouTube nos puede censurar. Tiene un muy buen audio a pesar de que este vehículo no viene con alguna firma. Pero se escucha bastante bien. Me gusta mucho ese tema. Así es que bueno, esto es básicamente lo que nos ofrece. Vamos a platicar con Demetrio para ver si hay existencias. Cuáles son los planes, cómo adquirirlo. Y si nos ofrece algo más. En el costado de nuestro vehículo encontramos rines de 18 pulgadas. Con frenos de disco para las cuatro ruedas. Creo que veas en aluminio obviamente. Quiero que veas esta llanta con un talón bastante ancho. Además del tema de la suspensión. Espero que se vea ahí. Ya te platicaba el tipo de suspensión al inicio del video. Y bueno, obviamente es una pick-up de carga, de mucha carga, de mucho arrastre. Así es que va a venir bastante bien. Una línea de carácter por arriba de nuestra salpicadera. Y otra línea de carácter que sale desde nuestros faros. Y se va a difuminar en nuestra primer puerta. También tenemos un emblema con la palabra Cheyenne. Aquí al costado de la carrocería. En color cromo. Además de tener nuestros espejos con este decorado en cromo. Y lo demás viene en color mate. Pero tenemos iluminación para poder tener todavía un ángulo de mucho mayor apertura. Recordando que es una pick-up 100% de trabajo. Encontramos sensor de punto ciego. No encontramos también molduras en cromo en los vidrios. Nada más tenemos obviamente la cabina frontal. Tenemos nuestra manija al color de la carrocería con llave de presencia. Eso está muy bien. Y encontramos nuestro estribo para poder subir. El estribo viene fijo. Pero para poder subir a este vehículo que está bastante alto. Bueno, ya toda la parte de la batea viene con estas líneas de carácter. Te reitero, rines de 18 pulgadas. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Y tenemos aquí un sticker con la palabra 4x4. Haciendo referencia de la tracción del vehículo. Así es que acompáñame a la parte trasera. Y ya en la parte trasera vamos a encontrar este emblema bastante grande. Con la palabra Chevrolet en este tipo relieve. También el emblema con la palabra Cheyenne. Y la versión del vehículo. Estos ya vienen en color cromo. En la parte de nuestro estribo para poder subir. Además de que encontramos los sensores de reversa. Y este embellecedor en color cromo. Que va a destellar muy bien en la noche. Encontramos acabados en color negro mate. Que se van a ver muy bien. Nuestro gancho de arrastre. Y encontramos también la cámara de reversa. Ok. Para poder acceder a esta parte de la cabina. O a esta parte de la batea. Lo podemos hacer desde el control. O desde la apertura manual. Ahorita te voy a mostrar. Cómo podemos aperturarlo aquí con nuestro control. Este es el control. Ahí está. Y vamos a abrirlo. Ok. Tiene una apertura automática. Lo cual es muy bueno. Quiero que veas cómo viene. Además de que tenemos esta cobertura. Obviamente para evitar que se dañe esta parte. El emblema de Chevrolet. Ahí al fondo. Y tenemos ciertos arillos. O ciertos ganchos de sujeción. Para poder asegurar la carga que tengamos aquí adentro. Tenemos en el medallón desempañador. Y además de que encontramos una tercera luz de stop. En la parte de arriba. Que también viene con iluminación. Sobre todo para cuando estamos trabajando de noche. Queremos hacernos de reversa y muy poca iluminación. Eso también nos va a ayudar bastante. Ya para poder cerrar. Pues es con la apertura completamente manual. Y en la parte baja encontramos nuestra llanta de refacción. Así es que bueno. Vámonos al interior para ver qué nos ofrece la cabina. Bueno fanáticos. Pues me encuentro aquí con mi amigo Demetrio. Amigazo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien aquí. Feliz de nuevo de estar contigo. Ya hemos estado en varias colaboraciones. Pero el día de hoy me permites hacer la reseña. De. Yo creo que de los vehículos emblema de la marca. ¿No? ¿Cheyenne? Sí. Fíjate que Cheyenne es. La nostalgia del mexicano amigo. Sí. Cheyenne se vende en otros países como Silverado. A México llega justo por la nostalgia mexicana. Como Cheyenne. Como Cheyenne. Y bueno. Esta versión de cabina regular. 4x4. Platícame. ¿Por qué debería de comprármela? Vale completamente la pena. Ya tiene prácticamente todo lo necesario. Lo indispensable para el tema de trabajo rudo. Por supuesto. Sin sacrificar algunos temas de equipamiento. Como la alerta y asistente de colisión frontal. El clúster que ya viene rediseñado. Ya viene en una pantalla táctil. También lo que es la pantalla principal. Que viene prácticamente recubierta. De lo que es un acabado negro piano. Y acabados cromados. Que se ven increíbles. Que ya lo van a poder ver en algunas imágenes. El motor 8 cilindros 5.3 litros. Que manejamos en esta camioneta. Es muy bueno. Y es desplazado por un sistema que se llama Dynamic Full Management. Que genera 17 patrones diferentes amigo. Para la apertura y cierre de válvulas. Es decir. Dependiendo de la demanda que demos en el acelerador. Puede trabajar con 2, 4, 6 u 8 cilindros. Algo que me gusta destacar mucho de esta camioneta. Es que a pesar de ser una camioneta cabina regular. En cuanto a dimensiones y espacio interior. Tiene una muy buena distribución. Prácticamente es como si estuviéramos en una cama king size amigo. Te tengo muy lejos de mí. Entonces el espacio es muy bueno. Yo mido un 83. La referencia de altura respecto al techo. Es considerable. La referencia de distancia de mis rodillas al tablero. Es considerable. Entonces la distribución de espacio es muy buena también. Ok. Bueno ahora vamos a tema de trabajo. La cabina. ¿Cuánto soporta en carga? Muy bien amigo. Pues te platico que en esta camioneta. Tenemos 912 kilogramos de capacidad de carga. Y una capacidad de arrastre de 3 toneladas. Con 901 kilogramos. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves? Ok. Pues la verdad es que es bastante buena. Digo es una de las pickups más robustas del mercado. Y que si están pensando. En adquirir un vehículo para su trabajo. Creo que esta puede ser una opción a considerar. Y justamente hablando de eso. ¿Cuál es el precio de esta unidad? Si amigo. Pues te platico. Tiene un precio de 1.049.900 pesos. Vale cada peso. Entonces. La recomendación de comprar esta camioneta. Es en arrendamiento. Al ser una unidad de carga. Tenemos la alternativa de poderla ser deducible al 100%. Hay dos esquemas de arrendamiento puro. Que podamos manejar. Ya sea con un depósito en garantía. Y una renta anticipada. Va a ser un pago bajito. Y vas a poderla ser deducible al 100%. O un esquema muy similar a un crédito. Donde damos un pago inicial alto. Ya sea del 20 o 30%. Que de igual manera. Bueno es deducible al 100%. Las rentas que genera este escenario financiero. ¿Cómo ves amigo? Ok. Bueno pues. Hago ahorita un paréntesis. Justamente para los amigos que nos están viendo. Saben que van a aparecer aquí. Los datos de mi amigo de Metro. Que también lo pueden seguir. En su canal de Metro Recorder. Donde van a encontrar reseñas justamente de la marca. Y por ahí también ya tenemos de otros autos. Así es que síganlo. O si están pensando en elegirlo. Pues ya saben. Aquí van a aparecer los datos. O vengan a Chevrolet Tlanepantla. Para conocer la unidad. Y también justamente menciono ahorita. Que todos los precios y promociones mencionados aquí. Pueden cambiar sin previo aviso. Por eso es muy importante que lo contacten. Amigo. ¿Tienes lista de espera? ¿Entrega inmediata? Fíjate que tengo en Cheyenne. Esta camioneta justamente de entrega inmediata. Esta Cheyenne LT Cabina Regular 2023 en color blanco. Y tengo otra más. Que es idéntica a esta. Nada más que no es 4x4. Es 4x2. También en color blanco de entrega inmediata. Ok. Independientemente de estas unidades que me platicas. ¿Tendría que entonces formarme a lista de espera? En caso de que busquen otro color. Si tendríamos que entrar necesariamente a lista de espera. Para estas unidades. Reitero. Son de entrega inmediata. Entonces no habría problema. Ok. Y hablando justamente tema de seguridad. ¿Qué encontramos aquí en apartados de seguridad? Apartados de seguridad. La marja implementa de cajón. Incluso desde un ave o puntos de deformación programada. Barras de acero laterales en puertas. En este sentido. Esta camioneta cuenta con 6 bolsas de aire. Tenemos un eje de dirección colapsable. Digo en general. Ya tiene prácticamente todos los asistentes de frenado. Como ABS. Distribución electrónica de frenado. Estabilitrac. Digo en general ya tiene prácticamente todo. Pues creo que es un vehículo y una unidad que viene muy completa. Así es que si piensan adquirirlo. Pues vengan a conocerla. O si están pensando en adquirir alguna pick up. Y han visto otras marcas. Pueden acercar aquí con mi amigo Demetrio. Agendar alguna cita. Para conocer este vehículo. Así es que bueno pues amigo. Muchísimas gracias por dejarnos hacer la reseña. Nada que agradecer amigo. Estamos pronto viéndonos en algún otro video. Porque por ahí vamos a tener un poco más de sorpresas. Y bueno pues ya saben que yo soy Ángel Hermano. Si les gustó esta reseña. Saben compartirme en todas sus redes sociales. No olviden suscribirse a este canal. Para hacer que sea esta comunidad. Háganos paro para que ya lleguemos a 15 mil suscriptores. Y bueno pues nos vemos hasta el próximo video. La cabina. ¿Cuánto soporta en carga? Mira en carga. Ahí si me agarraste de bajada amigo. Porque ya se me olvidó. El precio de esta unidad amigo. También me agarraste de bajada. Está en un millón cuarenta y un mil novecientos. Déjame te lo verifico. Nada más quiero hacer un paréntesis. Estoy hablando con el genius de la marca. Así es que. Para que lo consideren al momento de su compra. Por eso la gente se va a otros canales. Ya no lo sigan en su canal de Metro Recorder. Iba a hacer la recomendación. Pero ya no lo sigan. A pesar de que él ya tiene la reseña de este vehículo. Tengo un millón cuarenta y nueve mil novecientos.